Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a seguir programando nuestra aplicación en el tutorial pasado pues vimos como cargar lo que es este select ya directamente desde un servidor por medio de ajax, entonces el día de hoy vamos a ver como cargar el temario en relación al valor que yo le esté seleccionando en este caso aquí en el combo de cursos primero vamos a ponerle aquí un valor de reposo para que no directamente inicie como javascript entonces eso lo hacemos pues simplemente acá ponen en el select un option vamos a poner un option que diga seleccion entonces así queda, ok listo entonces ahora lo que tenemos que hacer pues es empezar a programar nuestro javascript ok, lo primero que tenemos que hacer es programar un evento para que cuando cambie el combo pues se realice una acción, en este caso aquí podemos hacerlo con advenListener le ponemos el evento en este caso que es change y pues vamos a pasarle lo que es una función, entonces le pasamos la función y tomamos el evento aquí, bueno aquí no es documento, de hecho aquí tengo que invocar nuestra función para saber cuál es el id aquí, aquí como podemos ver es id cursos, entonces vamos a ponerle cursos y que le agregue a ese input, le agregue en la advenListener, ok entonces podemos verificar que funciona, pues imprimiendo aquí funciona entonces vamos a ver cambiamos el valor y como pueden ver pues está ejecutando ese el console.log que tenemos adentro, entonces aquí ya tenemos funcionando ahora el evento para capturarlo como tal pues requerimos capturar el valor que en este caso va a ser el id que tiene la option para que podamos enviarlo y traer la lista de temas adecuada, entonces para capturar ese valor pues simplemente le ponemos aquí target.value para que nos traiga ese valor entonces aquí le damos click y bueno nos trae uno y posiblemente si le damos php pues nos va a traer dos, ya que con esos id se guardó entonces ese dato lo vamos a enviar por ajax ¿cómo hacemos esto? pues vamos a invocar nuestra función ajax le pasamos que va a ser un método de tipo post le pasamos una url que va a ser server.php y le ponemos controller igual a aquí le ponemos que temas digamos ok en cuestión de valores vamos a ponerle necesitamos enviar esto ¿cómo es que lo vamos a enviar aquí? y nosotros como no tenemos como tal un formulario vamos a enviar una url codificada para que podamos obtenerla mediante php y utilizarla aquí vamos a ponerle url y la estructura de esta url pues es como como si pasaran los valores por get en este caso por ejemplo le podemos poner id es igual y le concatenamos ese dato ok entonces esta url así la podemos pasar le ponemos aquí url ok mandamos a la siguiente parámetro es el callback que va a regresar a los datos de la petición y por último vamos a pasar a lo que son un encabezado este encabezado lo vamos a utilizar porque estamos utilizando las urls codificadas de hecho aquí para codificarla tenemos que ponerle en code uri y le pasamos como parámetro pues la url entonces tenemos que modificar el contenido que se va a enviar entonces el tipo de contenido vamos a especificar entonces vamos a ponerle aquí content type y dejen les traigo el valor entonces ya tengo por aquí pegado el content type en el portapapeles y ya bueno vamos a utilizar este header para poder hacer que envíe la url codificada entonces ya tenemos aquí prácticamente lo que es el javascript vamos a imprimir la data por si existe un error ahorita que trabajamos con el php entonces ahora vamos a trabajar sobre esto aquí vamos a hacer un nuevo case que en este caso va a ser el case encargado de ejecutar o regresar los temas aquí la vemos puesto get temas parece que sí verificamos get temas ok ok sí entonces esto lo borramos y aquí yo ya me di la tarea por cuestión de tiempo pues de elaborar lo que es el array de datos que nos va a servir o que contiene todos los temas aquí nada más voy a explicar un poco la estructura que utilicé que es un array bueno multidimensional este id el primero pues es el que tiene relación con el lo que es el curso por ejemplo aquí en javascript 1 pues aquí está el 1 no aquí después este php con el id 2 corresponde al 2 entonces todas estas cosas que están adentro o este array que sigue pues son ya la lista de los temas aquí pues puse otra vez asigné de nuevo un id este id nos va a servir para capturarlo compararlo cuando nosotros ya tengamos aquí los temas cargados digamos tema 1.1 le damos clic va a tener un id y ese id lo va a comparar acá y va a traer lo que son ya sus detalles no que ya se encuentran dentro de este array entonces así es como está la estructura esto es lo que vamos a utilizar y listo entonces aquí bueno para que la puedan ver más a detalle aquí puse esto para imprimirlo entonces podemos cargarlo aquí bueno server.php y vemos ya de manera ordenada cómo es que se constituye este array entonces vamos a estar utilizando la data de este array para manejar todo en este caso la aplicación comentamos esto ya no lo necesitamos y vamos a comenzar a trabajar entonces aquí en get temas pues tenemos que devolverle en un json todo lo que tenga que ver con los temas entonces nosotros ya en el javascript enviamos en una petición post pues lo que fue el identificador entonces podemos aquí ponerle id tema y regresar esa variable con post y le ponemos id este id pues corresponde a lo que al identificador que pusimos acá que fue este de aquí id entonces lo tomamos así y ya tenemos ese id entonces ¿qué es lo que vamos a imprimir? pues en este caso el array que es temas ese array es el que vamos a imprimir acá temas en su parte en este caso como ya trae la id pues nada más le pasamos aquí id temas tema y tendría que devolvernos lo correspondiente al id en este caso como les decía si nosotros enviamos uno pues este es el uno que va a agarrar y nos va a devolver todo este paquete de datos ¿ok? entonces vamos a irnos acá a scripts y vamos a ver si está funcionando entonces quitamos esto recargamos y seleccionamos javascript por ejemplo y nos trae los temas como pueden darse cuenta aquí pues ya nos está devolviendo todos los temas la lista de temas correspondientes a javascript si seleccionamos php pues prácticamente es lo mismo nos aparece aquí la cuestión de los temas de php entonces lo que sigue pues es pintar estos datos o estos temas pues ya lo vamos a pintar aquí como una lista entonces ¿cómo es que hacemos esto? pues vamos a convertir esos valores a json entonces hacemos lo mismo var json es igual a json punto parse y le pasamos como parámetro la data entonces aquí ya tenemos los valores en json si lo imprimimos podemos darnos cuenta que ya se encuentran los valores en un json en un json entonces ahora tenemos que iterar ese objeto para poder imprimir los valores en un template aquí como es un objeto pues vamos a utilizar el for in la diferencia entre for in y en for off como lo utilizamos acá es que el for off es para colecciones de datos y ya el in nos va a servir para iterar cosas un poco más grandes o objetos entonces aquí podemos ponerle i para una variable auxiliar y le pasamos el json entonces como es que vamos a obtener esos datos pues le tenemos que hacer algo así como por ejemplo si queremos los temas pues le ponemos json entre corchetes ponemos la variable que trae el índice y le damos su propiedad que digamos que la propiedad para los temas es tema es el id tema entonces le ponemos tema verificamos en la consola seleccionamos javascript y como se pueden dar cuenta pues se encuentran los temas ¿no? entonces esos temas los tenemos que meter a una lista entonces vamos a utilizar un template vamos a borrar esto esto igual no lo necesitamos vamos a necesitar un template comprimos esta para no escribirla declaramos template vacío y a su vez pues vamos a ir rellenando el template con las iteraciones del for entonces le pasamos el template la variedad del template y vamos a ir pushando lo que es el una lista en este caso vas aquí con un link adentro entonces ponemos aquí a href aquí no va a ser nada entonces ponemos un signo de gato cerramos la etiqueta y dentro de esta pues ya podemos poner nuestra variable de escape que en este caso va a ser ese dato ¿no? entonces ponemos esto le ponemos json corchete y y le ponemos tema ¿ok? entonces aquí ya debería de traer la lista vamos a verificar es que eso es javascript ¿ok? falta falta poner el template en ese lado entonces vamos a utilizar aquí la lista vamos a ver que identificador tiene aquí ya tengo la ul preparada tiene el i de temas ¿ok? entonces ponemos acá en el javascript que capture esa i de temas y que le haga un inner html igual a al template entonces aquí ya debería de mostrarlo entonces seleccionamos javascript y como se pueden dar cuenta pues ya nos trae los temas aquí seleccionamos php nos trae los temas correspondientes a php css lo mismo y wordpress lo mismo entonces ya está funcionando esto ahora lo que sigue es tener que poner otros detalles en este caso aquí aquí mismo vamos a meter la duración entonces agregaremos una etiqueta span cerramos aquí mismo span y esa etiqueta pues va a contener la duración entonces podemos ponerle aquí duración como un texto nada más duración dos puntos y le concatenamos en este caso la variable duración que es con json con el índice i y duración parece que es el que se llama el índice a ver aquí está duración el índice ok está bien entonces qué más necesitamos aquí necesitamos también un identificador siendo que es una lista y vamos a necesitar un identificador para saber qué tema es el que está cliqueando el usuario pues vamos a utilizar aquí como tal pues una propiedad de id le vamos a meter esto entonces el id de esto pues simplemente tendrá que ser tendría que ser lo que es en este caso la variable auxiliar que está iterando ya que trae digamos el el valor llave la llave principal entonces aquí podemos ponerle i y pues así quedaría a ver vamos a ver seleccionamos javascript y nos trae esto ok entonces esto ya está compuesto por su span aquí ya tiene su id como se pueden dar cuenta trae el el uno que este sería el tema uno aquí va todo esto de los ides o por qué lo estoy poniendo ahí pues es porque después vamos a irnos acá y ese id pues va a ser va a tomar relación en este o en este etcétera no el tema que esté seleccionando pues es el que va a relacionar aquí para que traiga los valores adecuados entonces aquí bueno vamos a darle un poquito de diseño aquí sin recuerdo vamos a poner una clase llamada is warning esto ya es una clase de parte del framework que estoy utilizando nada más para que le dé diseño y se vea mejor entonces podemos ver que ya se encuentra aquí el diseño se ve bastante bien entonces ya nada más es cosa de empezar a meter los detalles hasta aquí yo creo que vamos a dejar hasta aquí este tutorial porque si no lo vamos a alargar demasiado ya está funcionando esto y en el próximo video tutorial lo único que veremos pues va a ser como ya al darle click a estos temas pues va a cargar lo que es los detalles de correspondientes a cada tema entonces hasta aquí lo dejamos recuerden que todo este código lo estoy subiendo al repositorio de github ahí en los en la caja de comentarios ahí perdón en los detalles ahí se encuentran los links al repositorio y bueno por mi parte ha sido todo y nos vemos en el siguiente video gracias hola que tal amigos vamos a seguir trabajando sobre el proyecto de combos dependientes entonces hasta aquí ya llevamos lo que son la carga de los temas y primero pues vamos a hacer que al seleccionar cada tema nos cargue lo que son los detalles entonces vamos a comenzar primero programando un evento para estos temas y que obteniendo su ID en este caso como es estos controles son de tipo lista pues lo que tenemos que hacer es obtener su ID que ya la habíamos concatenada anteriormente entonces esa ID de ese elemento de la lista pues es el que vamos a enviar por Ajax para que pueda tomar lo que son los detalles entonces hasta aquí pues no tenemos algún problema entonces vamos a JavaScript y vamos a comenzar entonces primero vamos a tomar lo que es el identificador del en este caso de los temarios que están en un UL entonces el ID se llama temas entonces a ese temas es al que le vamos a agregar es al que le vamos a agregar lo que es el el evento entonces el evento va a ser de tipo click y le pasamos la función para capturar el evento entonces que es lo que pasa aquí que la lista como tal no es un digamos un componente de que se pueda obtener su su valor digamos como por ejemplo pasa en un input text o en un combo como este pues aquí podemos ver que si pasamos podemos obtener digamos el valor que está activo entonces esto como es una lista pues son etiquetas semáticas aquí lo que vamos a hacer es ver que nos trae el event entonces seleccionamos aquí y como podemos ver en la consola pues nos trae un objeto de tipo mouse event este evento se ejecuta como tal cuando tú pasas el puntero sobre ese elemento en este caso es cuando pasa el elemento por ese elemento de la lista le identifica ese elemento y te trae sus propiedades aquí bueno si nosotros vemos el proto de esto pues podemos ver un montón de propiedades aquí la que nos va a servir pues es el target y bueno ya aquí vamos a tener que capturar lo que es la id de ese target entonces vamos a pasar de hecho aquí por aquí si la buscamos en el proto se encuentra el id aquí está entonces para hacer esto pues ponemos target id y ya vamos a tener lo que es el identificador de ese de hecho aquí para darnos cuenta si nosotros solamente ponemos target nos debería traer el elemento al que corresponde por ejemplo si damos click aparece el a correspondiente a uno si le ponemos este pues nos trae el de abajo etc entonces capturamos la propiedad y otra cosa de la que necesitamos aquí esto digamos va a ser el id del tema entonces ponemos una variable xmi de tema necesitamos lo que es también el valor del curso del si del curso entonces vamos a necesitar el valor de cada curso para saber como ingresar a los valores de nuestro array en php se van a dar cuenta ahorita entonces vamos a capturar ese id del curso ponemos id curso es igual y utilizamos un vamos a obtener ese elemento que tiene el id de ese está aquí en un cl cursos entonces cursos punto en este caso va a ser el valor porque tiene una propiedad de valor entonces ya tenemos aquí estas dos cosas ahora vamos a empezar a llamar al método ajax de tipo post con el método en este caso va a ser el aquí va aquí va a ir lo que es la url server punto php creamos un nuevo controlador control es igual le pasamos la variable vamos a ponerle aquí get temas no get descripciones entonces así quedaría y aquí pues le mandamos a llamarla al callback con los datos de respuesta y como esta petición va a ser igual a la de arriba es decir que vamos a mandar no como tal un formulario sino una url codificada pues tenemos que enviarle también lo que son las cabeceras para que podamos leer ese contenido entonces le damos aquí le pasamos la cabecera como argumento y vamos a aquí imprimir lo que es el vamos a ponerle data para ver lo que nos está trayendo entonces aquí ya debería de ir a lo que es el php entonces aquí copiamos este controlador para hacerlo aquí entonces aquí metemos otro case y metemos entre comillas pues esto con su correspondiente break entonces aquí adentro va a ir lo que es la impresión de los datos de las descripciones aquí bueno falta hacer lo que es el enviar los datos de hecho aquí me faltó un valor que es el de los datos que vamos a enviar por post esto como ya lo decía pues va a ser una url codificada de hecho aquí podemos ponerle url y vamos a estructurar esa url necesitamos una id y a esa id le concatenamos pues bueno este es id igual y le vamos a concatenar la id del curso ok entonces para envasar varios valores por una url codificada pues necesitamos poner el ansperson para dividir los otros valores aquí digamos que el otro el valor se va a llamar este tema vamos a poner id tema y vamos a concatenarle lo que es el id tema ok entonces ya tenemos nuestra url aquí diseñada aquí me falta un igual y vamos a pasársela como parámetro entonces utilizamos el encode curi y le y le pasamos el string que realizamos para que lo convierta en la url codificada entonces hasta aquí ya tenemos estos datos ahora vamos a ver si están llegando aquí en el servidor en este caso recolectando esos datos vamos a ponerle el id del curso aquí bueno vamos a ponerle aquí este id del curso lo obtenemos por el método post que se llama id curso ok y de igual manera pues tenemos una id que solamente al parecer bueno esta va a ser la id del tema y lo mandamos por con el índice de a ver vamos a ver como es que a uno y al otro tema ok entonces este sería id solamente id ok bueno más bien este sería el del curso aquí vamos a especificarlo mejor para no confundirnos este le ponemos aquí id curso y el otro id tema ok entonces acá le ponemos el id cursus está bien y el id tema entonces podemos verificar que están llegando esto pues imprimiéndolos nuevamente de hecho aquí vamos a ponerle aquí eco id curso y le concatenamos esa misma otra la otra variable para ver si está llegando los datos ok entonces vamos a verificar seleccionamos aquí hay un error la línea 27 parece ser a ver vamos a checar ok aquí es de php porque aquí me falta dos puntos ok vamos a ver parece que si lo está mandando en el javascript entonces checamos el javascript ups lo cerré ok aquí estaba mal se me están pasando estos puntos el case no va con los puntos ahí entonces verificamos acá seleccionamos javascript deseleccionamos un tema y como podemos ver pues están llegando los valores estos valores que son pues son lo que imprimí yo aquí en el php el primero es el id del curso y el segundo es el id del tema por ejemplo aquí el curso si es uno porque es javascript si damos clic aquí por ejemplo nos llega el dos que es el tema dos y este sería el tema tres entonces sería uno tres ok entonces nos están llegando esos valores ya bien ahora necesitamos imprimir lo que es el paquete de datos entonces vamos imprimirlo en un JSON nuevamente y mandamos a llamar la variable en este caso la variable que se llama temas que es donde se encuentra las descripciones de todos nuestros temas entonces vamos a mandarla a llamar como temas y el primer valor va a ser en este caso lo que es el id del tema pues este uno entonces al estar ya dentro de este uno vamos a extraer lo que es el tema correspondiente entonces entonces el siguiente parámetro de esa llamada pues va a ser obviamente el id del tema entonces ya si es el tema uno pues va a extraer todo este paquete si se trata del tema dos va a extraer todo esto etc entonces nos regresamos acá y le ponemos en este caso primero el id del curso y después el segundo parámetro pues ya anotamos lo que es el id del tema entonces imprimimos esto como un json y vamos a ver qué pasa seleccionamos el tema el curso uno tema dos revisamos la consola y como podemos ver pues nos está llegando ya nuestros datos cuál es la estructura de estos datos pues es sucesión datos como tal entonces solamente habría que accesar a ellos sin necesidad de iterar a esto aquí vamos a convertir la data para json es igual la data perdón es json punto c y le ponemos ok imprimimos para darnos cuenta seleccionamos el curso uno el tema tres y nos podemos dar cuenta pues que nos aparece ya todos los datos correspondientes a ese temario entonces aquí lo que nos interesa extraer pues va a ser lo que es la descripción para ponerlo en este lado entonces aquí como pueden ver pues es simplemente un objeto es una colección de datos no tenemos que pues hacer un for o algo así entonces aquí simplemente tendríamos que tomar lo que es el div que pusimos acá para poner los temas que es con el id tema entonces ponemos id tema y ponemos un html que sea igual a ese digamos a json punto recuerden que no vamos a iterarlo ni nada entonces le ponemos descripción y vemos que es lo que pasa seleccionamos el curso uno seleccionamos el tema uno ok no identifica la propiedad vamos a ver que fallemos aquí no sé si sea tema es temas temas me estoy equivocando entonces es temas punto html entonces seleccionamos un curso seleccionamos el tema tres digamos y ya nos extrae bueno aquí lo extrajimos mal de hecho no debería de ir aquí entonces revisamos ya había puesto un dip ah miren es este que está aquí es el líder detalles entonces detalles ahí es donde lo vamos a poner entonces seleccionamos curso uno tema dos y como nos podemos dar cuenta pues ya se encuentra funcionando nuestra aplicación de manera correcta entonces si nosotros seleccionamos de hecho le puse un lorem pero bueno hasta el final le puse como identificador para ver que si son los datos que corresponden entonces como pueden ver pues aquí se encuentran ya los datos igual si cambiamos de temas css y damos clic pues ya nos trae los datos correspondientes a ese curso entonces prácticamente esto es lo que hace la aplicación hasta aquí termina este curso son unos simples compotes dependientes primero cargamos esto ya dependiendo de lo que tenga el valor de aquí pues se cargan los temas y ya al dar clic en un tema pues se va a imprimir lo que son sus detalles esto pues está enlazado desde un servidor aquí obviamente esto lo correcto pues es de que ya tú tengas tu backend programado con tu base de datos de ahí extraes esos paquetes de datos los conviertas en array y bueno no hagas esto esto lo hicimos como que muy estático para simular los paquetes que se extraen de la base de datos entonces voy a estar subiendo el código al repositorio para que ustedes lo descarguen lo analicen y lo puedan mejorar y espero que les haya servido este videotutorial por mi parte ha sido todo no olviden suscribirse al canal si quieren recibir contenidos similares y ayúdenme ahí con un like entonces muchas gracias y nos vemos en el siguiente curso bye